Empezamos en realidad el 24 de noviembre con la cata, teniendo en cuenta que es el Día Nacional del Vino, del vino argentino, y nosotros vamos a hacer la cata con alumnos de sexto año de enología, donde vamos a estar invitando a distintas instituciones, vamos a estar trayendo alumnos de otras instituciones también, y por supuesto nuestros profesores que están atentos a este tipo de eventos y que les gusta conocer un poquito más del vino, no solamente el hecho de tomarlo, sino conocer su textura, su sabor, su olor, cómo analizarlo, así que es un evento muy, muy lindo, muy importante, y sería la apertura, lo que te decía recién, de la semana nuestra, porque 25 y 26 está programada nuestra Expo, ya Carini también. En la degustación, ¿qué día, lugar, fecha de la gente se tiene que anotar? ¿Cómo participan? Mira, en la degustación nosotros, teniendo en cuenta que seguimos con los protocolos de distanciamiento, si bien todo está mucho más tranquilo, nosotros enviamos, este año por lo menos, 2021, enviamos las invitaciones a las instituciones, sobre todo de nuestra supervisión, la parte agropecuaria, y tenemos alumnos, por supuesto los alumnos nuestros de sexto año, que están a punto de recibirse de técnicos agropecuarios especializados en enología, ellos digamos que son los que en realidad tienen que estar sí o sí, y el broche de oro de su próximo título. Nosotros, como vos me hiciste el comentario recién, tenemos desde lo que es la materia prima hasta la etiqueta. En el caso de la etiqueta que nosotros vemos a la derecha, en este caso, y la gente lo va a ver a la izquierda, es la etiqueta que se ha conservado y hemos tenido por varios años, pero teniendo en cuenta que el año pasado fue tan especial para todos, que nuestra escuela cumplía los 80 años y desgraciadamente no tuvimos la posibilidad de festejarlo como nuestra institución se lo merece. En el 2019, nosotros hicimos un concurso de etiquetas en la Expo 2019. Entonces, la gente tenía que votar, había muchas etiquetas que habían sido elaboradas por nuestros alumnos de quinto año, porque fue un concurso para los quintos, y bueno, esta que ustedes ven acá, que dice 80 años, fue la ganadora y realizada, por supuesto, por alumnas, en este caso, de quinto año en aquel momento, que ya en el 2020 egresaron.